seguimos con los tutoriales amigos aquí les traemos un producto innovador un producto vintage un producto bastante millenial que está muy de moda ahorita que es la taza de enamel o peltre en este caso nosotros lo tenemos disponible con el rim plateado y vamos a aprender cómo sublimar los parámetros que vamos a usar son 180 grados a 120 segundos son los parámetros que vamos a hacer yo tengo aquí mi arte ya impreso con nuestro papel tiene y nuestra tinta tiene y vamos a a setearlo acá a centrarlo aquí siempre fijándonos por el asa lo ajustamos un poco con cinta térmica y vamos a sublimar nuevamente 180 grados 120 segundos esta taza tiene la particularidad que tiene un filo no un aro acá arriba y eso tenemos que dejarlo por fuera para no dañar la presión de la taza entonces con mucho cuidado medimos que esto quede por fuera y sencillamente apretando no le demos mucha presión porque esto es aluminio o una especie de aluminio y si presionamos mucho con el calor puede que se deforme entonces vamos a esperarnos 120 segundos y ya venimos con el resultado del mismo amigos ya estamos a 30 segundos de ver el resultado de nuestra taza es importante decirles que la resistencia que estamos usando para sublimar este producto es la de 11 11 que viene con nuestra máquina pulsa y nuevamente recordándoles que siempre las impresiones tienen que ser en modo de espejo eso es muy importante este producto se está usando mucho ahorita en estas conferencias motivacionales que están haciendo por todos lados siempre dan un detalle siempre dan una agenda un algún detallito este producto es perfecto para ese tipo de cosas ya van a ver cómo queda ya estamos un segundo y vamos a ver el resultado de nuestra taza de périte sale muy caliente incluso en la asa se pone muy caliente así que agárrenlo con cuidado incluso cuando van a destapar aquí es importante hacerlo con mucho cuidado para no traerse la pintura este es el resultado de nuestra taza de peltre excelente para nuevos regalos excelente para un detalle a un amigo un compañero es un excelente regalo espero les haya gustado el documental y seguimos en un próximo programa vamos a ver